Grupo de Oro Presenta Una camioneta con escoltas del Secretario de Seguridad Pública de Michoacán protagonizó a la noche de este viernes un accidente de tránsito en la salida a Charo. De acuerdo al reporte de autoridades policiales, los hechos ocurrieron al filo de las 20 horas, en la citada vía a la altura del Conalep. Una camioneta marca Chevrolet, tipo Taué, utilizada por la escolta del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, impactó por alcance a otro automotor de la marca Ford, tipo Winstar, en el que viajaban dos personas, quienes resultaron heridas tras la colisión. Los tripulantes de la unidad de custodia solicitaron el apoyo de rescatistas, quienes llegaron al lugar y atendieron a las dos personas, de las cuales se desconoce su identidad. El percance fue provocado aparentemente por el piso mojado. Agencia Cuadratín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!